Tu sabes que, sin duda alguna, tu eres una mujer maravillosa, ejemplar, y ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida, pero, esto debe terminar. Bueno, si el destino nos lleva por caminos separados, no hay de otro no, te deseo lo mejor, tu sabes que siempre, siempre tu puedes contar conmigo. Y ya, eso es todo, o sea, wow, de verdad estoy sumamente sorprendido con tu madurez y cómo reaccionaste a la noticia, eso. Bueno, pues entonces, nada, bye bye entonces y que te vaya bien también. ¡Suscríbete al canal! Y me pongo el esmalte clarito de la otra vez. Ay, eso me encanta muchísimo. Mana, pero bríndame un chín de aire, agua o algo, tú me tienes a quesita aquí. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Te quiere beber la acetona, doña? Te dije que no me diga, doña. Ay, vamos a sacarla de aquí. Ay, tan cara que me sale mi acetona. ¡Uy! Tú eres de beber, pues espérense. Ay, mordita loca, mi peluca. Y págame lo fiado, ¿eh? Y después te puedes envenenar, linda. Pero por otro lado. Ay. Aló. Aló. 9-1-1. Mi novio me votó. Y borró todas nuestras fotos de Instagram. Pero ustedes son muy eficientes. Yo no les doy mi dirección. Ustedes llegaron. Aló. 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 ¿Cómo tú estás? Ya, ya, ya. Cambia esa cara de sufrimiento que tenemos aquí y la vamos a pasar bien. Ay, sí, mana. Cambia esa cara ya. Aparte, nosotros trajimos un karaoke. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida si tú no estás. Es desesperada. Equivocada. Sin tu amor. Mi rey era un monstruo de piedra con el corazón de piedra. Acabó con mi amor y con mentiras. Todo con piedra. Con tabaña, con tabaña. Chicas, canten ahí conmigo. Ay, no, no, espérate. ¿Que qué? ¿Que le metió un virus a la computadora? Yo estoy oyendo voces. ¿Alguna de ustedes habló? Mana, ¿tú te sientes bien? Ustedes, ustedes son las culpables de lo que estoy pasando. Ustedes que llevan tanta vida y no me advirtieron de ese perro. Es más, váyanse de mi casa. Váyanse, váyanse. Váyanse de farisea, demagoga, malamiga, traicionera. Váyanse, váyanse. Rastrera todita. Les diré que se larguen ya. Soy yo. Vine a buscar el control del PlayStation. ¡Váyanse! 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 ¡Gracias!